Más cronin, más cronin, más cronin Dale María, comience a grabar cuando quiera Más cronin, más cronin, más cronin Cuando se da la in-outs y se vea atrás de la HB Sports, el suazo, trata de que se enfoque eso Un poquito antes del lanzamiento Se venga con las patadas o con los try Se vierte a casa con la bala está ahora Esta izquierda va a ser un poquito ¿Lo ven los que están acá? ¡Fía, fía! ¡Viva, viva! ¡Está bien! ¡Mucho! ¡Gracias! 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 ¿No quiere papita, Marcelito? ¿Cómo es que tal esa, Fraul? ¡Gracias! 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 ¡Toma la salida! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos la bollita! ¡Vamos! 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 ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¿Cómo es el taco? ¿Cómo es el taco? ¿Cuánto? Lucas Silva, 100% MF tú. ¡Ah, ah! Si acá no sale 100% MF. ¿Qué? No come loot. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es verdad? Dos días que te quedas conmigo. ¡Oh, madre! No, 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 no. Bueno, yo ando ahí al burger y al pizza halber, en mi moría. ¿Tiene una marraqueta con palta, pero ya se ve? Puede ser una intolerancia, un orgánico. Sí, pero si fuese una alergia, estaría ya como... Onda, estaría ya vomitando... No, sí. Pero tengo una intolerancia. O pueden ser muy bicarbonáticos. ¡Fuego! 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 ¡Vamos, F-F! ¡Felipe Flores Puebles! ¡Suscríbete! ¡Baja, baja! El que estaba a 6 horas, son solo voltados. ¡Amoslete! ¡A este no era el 8! ¡Amoslete! ¡Amoslete! ¡Hola! ¡Hola, Marcelo! ¿Quién? ¿Está en revista el pepecito pelado? ¿No? No. A mano con la espalda. ¿Para la guitarra? Sí, así... ¡Ah! ¡La antigua! ¡Ah! ¡Venga! 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 ¡Ya! ¡Venga! 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 ¡Aguanta! ¡No podemos, no! ¡No podemos! Gracias por ver el video. ¡Dale, prepara la contra, coloro! ¡Y al doy! ¡Hola, monstruo! ¿Cómo están? ¡Qué brazo! ¡Hola, monstruo! El monstruo ya le va a venir el monstruo. ¡Vamos, monstruo! ¡Vamos, monstruo! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Tom! Tom. Tom. ¡Los monstruo! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Los monstruos! ¡Vamos, Tomás! ¡Vamos, Tomás! ¡Ah! Que lo que le pasa a Dios. ¡No! 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 No, 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 no. ¡Jajaja! ¡Woohoo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Todo gratis. Mejor adiós esta semana, casi ya lo tiró adiós. ¡Ahhh! ¡Esperante! ¡Vamos, Coloro! ¿Has conocido un buen es The Dog? Víctor va hoy y muérese con el colorín que juega el vino. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ah! 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 Marcelo Salar. ¡Hola! Lucas Barris. El clave sapuna es el col. No, el Morechis Rojo. David Rivera. Eso es el Uruguayo. ¡El Chorugua! Uy, con poquito... ¡Zorugua! ¡Nos! ¡Zorugua! ¡Zorugua! ¡Clupi! bien Nacho weon se los mostro el duchito el duchado ¿Como? 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 ¿Para que se puede hacer responsable de sus palabras? ¡Como! 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 ¿Vos jugáis en el regreso? ¡Tengo un regreso! ¡Oh! ¡Ahí vamos! ¡Lasañita! ¡Lasañita! ¡Lasañita y pantalocita, hermano! ¡Como! ¡Dentro, papá! ¡No! ¡Pajó por el lado! ¡Oh! ¡Oh, por favor! ¡Pero Pedro! ¡Pero Pedro! ¡Bien Boya! ¡Dale Coloro! ¡Tuyo Coloro! ¡Tuyo Coloro! ¡Bien Colo! ¡Bien Lete! ¡Bien Panchito! ¡Bien Colo! ¡F! 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 ¡Lo más grande! ¡Mackenzie! ¡Mackenzie! ¡Bien Coloro! ¡Corinene! ¡La recuperamos, Ale! ¡Pichulita de plata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos Colo! ¡Mackenzie! ¡Mackenzie! ¡Se la van a patear y se hace el famoso! ¡Mackenzie! 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 Definitely! Flores... ¡Ale Felipe! ¡Eso, mierda! ¡F! ¡F! ¡Fue el menos indicado! ¡Lдж V! ¡Lďausot! ¡Fuede B, ese aquí en el Wisconsin. ¿Alubici? ¡Bien! ¡Estamos ahí! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está grande el juicio! ¿Qué pasa con Zulita? ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron ayer? ¡Manu! ¿Ah? ¿Qué hicieron ayer? Ayer salimos con la Pantera ¡Oh! ¡Qué peligroso! ¡Bien! ¡Con claridad! Esa frase siempre termina mal ¡Con claridad! Ahí sí que cambia Y después para la casa ¿Y tú? ¿Qué hiciste? ¡Dale! ¡Bueno! ¡Apagué tele a los pies a los pequeos niños! ¿Y la...? ¿Qué pasa? ¡Bien! ¡Bien Nacho! ¡Tené! ¡Pareil le parado! ¡Pero no! La línea... Estamos armados como cualquier cosa En el coque está parado fuera ¡Li! ¡Bien! ¡Golto! ¡Bien! 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 ¡EFFE! ¡VAMOS! ¡VAMOS, JUAGINA! ¡Chiste c***o! ¡VAMOS, JUGINA! ¡Manuel Vallez! ¡Vallez! ¡Los pies, Lete! ¡Manuel Vallez! ¡Muy bien el crack! ¡Dale! ¡Vallez! ¡VAMOS, Lete! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Está muy despido! ¡No, no, no! ¡Decido! ¡Vamos, Pelao! ¡Vamos, Pelao! ¡Vamos, Pelao! ¡Vamos, Pelao! ¡Chau! ¿Quién es a Pelao? ¡Pelao, Miguel! ¡Qué lindo! ¡Vamos, Pelao, Miguel! ¡Vamos, Pelao! ¡Vamos, Pelao, Miguel! ¡Vamos, Pelao! ¡Pelao! ¡Wao, Pelao! ¡Pelao, Pelao ¿Quién es a trying theetzencuadrido en un minutoso? bitchesho! ¿Quién es a cantrik y sal salonas para 아니arlas? Maximo es acek garray his damas y gun journée v questão deART Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.